¡Hola! ¿Cómo están? Nuevamente están en el canal de la Chiquis Vlogs. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues se va a reflejar en nuestro rostro La cosita que les quiero decir es que yo suelo utilizar estas mascarillas Hay diferentes, estas sirven para minimizar los poros Hay otras que sirven para hidratar Hay otras que te dan relajación en el rostro Hay diferentes tipos A mí me encanta utilizar mucho estas Yo suelo utilizarla una sola vez por cada dos semanas O sea que en dos semanas solamente la utilizo una vez A mí me gusta ponérmelas y si te ayudan en lo personal Si te ayudan demasiado La recomendación que les doy a todos ustedes Es pues que una vez a la semana exfolien su rostro Eso es bien importante porque quitamos todas las impurezas que tenemos Pues de mas en el rostro Yo suelo utilizar, a mí me encanta mucho utilizar esta Aparte de que pues previene que no salga acné en la cara Y también a mí me encanta mucho esta Dice que control de acné Me encanta mucho utilizar esta La utilizo solamente una vez a la semana Pues cuando me estoy dando la ducha O este Digamos Les quiero decir que si esta ya la usé una vez a la semana Le cambio para la siguiente semana Yo utilizo esta Me encanta mucho utilizar esta Porque también es bien importante Pues pues esta dice que A mí me encanta mucho utilizar esta Porque como mi cara es muy reseca Siempre me gusta estar utilizando todo lo que tenga que ver con hidratantes Entonces yo también me compré esta que es de aguacate con miel Esta me encanta mucho también Yo la utilizo Esta la utilizo una vez a la semana Y en la siguiente semana suelo utilizar esta Y así consecutivamente Esto fue todo por el día de hoy Espero y les guste este pequeño video Que yo les acabo de hacer a todos ustedes Se me cuidan Nos vemos para el próximo video Bye Bye